Ante las dificultades para el completamiento de la canasta familiar normada y el alto costo de los alimentos, es vital mantener el abastecimiento de los mercados agropecuarios estatales en Santiago de Cuba. ¿Qué le parece al mercado? ¿Siempre está abastecido así? No, no, es importante, porque la situación que tenemos en estos momentos obliga de que realmente debe ser un mercado común. Regularmente siempre tenemos. Sin embargo, no en todos los sitios ocurre lo mismo. Pero lo que nos golpea es los precios muy altos. No todas las personas pueden comprar ese precio. Aunque esta opinión generó la respuesta inmediata de directivos de la agricultura, urge mejorar el abastecimiento y controlar sistemáticamente la venta a la población para garantizar la correspondencia entre calidad y precios. Tenemos que trabajar con la cultura del detalle, con la exigencia que en primer lugar es el respeto al pueblo, al consumidor. Y si no tiene calidad el producto, según la estadía que se tenga hay que ir bajando el precio. En un recorrido por mercados agropecuarios estatales del municipio Cabecera, constatamos que hay experiencias positivas y estas se aseguran desde el surco. Aquí estamos en presencia de un mercado que es atendido por una empresa agropecuaria que no es grande en la producción de cultivos agropecuarios y sin embargo ustedes han podido ver lo abastecido que está el mercado. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr en el 100% de nuestro mercado agropecuario. Garantizar que a cada hogar lleguen más alimentos con precios asequibles es la mejor manera de contribuir a la calidad de vida de miles de familias en Santiago de Cuba. José Vladimir Pérez e Indira Ferrer Alonso, Canal Cubano de Noticias.